¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, listos, listos, vaya, qué bien, me alegra. Vamos a ir rápido, nueve conectados. Otra vez. Bueno, demoléchanse un ratito. Este, a ver, me quedé un poco preocupada ayer por ver este, como que no mucho, ¿verdad? Con lo que se estaba explicando o que se quedaron un poco así como cortados, ¿verdad? Cuando se estaba mencionando las cosas de un poco la parte tecnológica. No sé si alguien quisiera expresar al respecto qué es lo que, si no les ha quedado claro, o por qué piensan que estamos hablando de estas cosas, o de qué manera ustedes pueden hacer presencia de estos conceptos o habilidades para poderlas emplear de la mejor forma y mejorar el perfil, ¿verdad? No sé, alguien que pueda decir, porque no, no, ayer no mucho se expresaban. Buenas noches, Jacqueline, Andrea. ¿Estamos o no estamos? Hola, 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 buenas noches. Hola, hola. Lo que yo pudiera decir es que ayer yo honestamente estaba muy callada porque es algo nuevo y se entiende que tecnológicamente hablando, sí o sí teníamos que tocar el tema tecnológico, valga la redundancia. Entonces hay muchos términos y cosas que no manejo, sin embargo, pues vamos ahí aprendiendo, ¿verdad? Hay que leer más, como dijo la compañera Bill Mayer, hay que inviscuirse más en los temas para ampliar el conocimiento. Si uno no hace eso, definitivamente usted se va a parar ahí, va a empezar a hablar y uno va a estar en la luna, definitivamente. Algo así se sintió ayer, no quería decirlo, pero lo sentía asustado, pero yo dije, bueno, la verdad que sí, ni modos, hay que meterle un poquito porque si no... Eso es lo rico de las opiniones diversas, ayer creo que todos estábamos cansados, en lo personal fue un día muy ajetreado, en serio, pero ajetreado mentalmente hablando, pero ya estábamos, o sea, aprendiendo y yo siempre voy anotando todo lo que escucho. Así que nada, ni que eso nada más. Ok, gracias, gracias, gracias. A ver, ¿alguien más que nos quiera ayudar ahí en una opinión? Sí, en realidad, ah, hoy es día de Star Wars, así que may the fourth be with you. Hoy es día de Star Wars, para los fans de Star Wars, ¿verdad? No sé si ustedes todavía entran en lo de fans de Star Wars, creo que sí, pero en mi época sí. Somos fans de Star Wars. Wilfredo creo que tiene la mano levantada ahí. A ver, díganos. Yo creo, Claudia, que desde el punto quizás de vista, yo lo veo, yo lo veo un poco más macro y concuerdo con Jacqueline, porque desde el punto de vista estratégico hay algo bien bonito que dijo usted ayer, y es que probablemente esta función de, digamos, el experto en marketing digital tiene que ser íntegro, porque justo ahí hay áreas, tiene que involucrarse, el de mercadeo tiene que estar en todo, estar en todo, y en realidad esta parte tiene que ver también mucho con la programación que tiene que estar del lado de los desarrolladores y probablemente para la audiencia, para que estamos aquí presentes, algo nuevo. Yo tengo pocos conocimientos, digamos, los básicos en algunos temas como de programación, como por ejemplo el famoso H1, H2, H3, en realidad yo lo veo y yo siento que veo letras chinas. Y no lo creo, ajá, ajá, sí, yo también, ajá, sí me pasó a mí, imagínese yo diseño el eterno pleito entre diseñadores y programadores. No, y hoy es tan importante, le cuento un poquito a la experiencia, donde nosotros estamos, estamos desarrollando una plataforma, que la plataforma probablemente, desde mi punto de vista, no tiene un diseñador de experiencia al cliente, que por dónde hace clic, que qué título tiene que llevar, que qué palabras clave tiene que llevar el portal para que se ama un poco más amigable, y obviamente eso hace que nos quedemos en el aire. Yo fui parte de, durante casi un año, de, como líder de transformación digital, y a mí cuando me hablaban de algunas cosas, es como yo me quedaba como, ¿y qué es esto? ¿Y con qué se come? Ajá, me están hablando en ruso, en ucraniano, no sé. Yo digo, hay que meterse un poquito más en el tema, y yo creo que solo así podemos ir saliendo un poquito de las dudas. Perfecto, sí, la verdad que sí, porque, este, yo me fui dando un montón de cosas, ¿verdad? Cuenta, cuando menos vine a sentir, ni modo, no quería, ¿verdad? No, 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 yo sé que es una cuestión bien reacia, ¿verdad? De que muchos tenemos esa barrera, pero es una barrera que nosotros nos ponemos personalmente, y eso se los puedo decir a muy, a muy, este, muy profundo, ¿verdad? Eso es cierto, eso es cierto, pues, o sea, ahora, ¿verdad? Ahora surgió el front-end, que el front-end developer es el que entiende todas las cosas creativas, pero puede aplicar la programación, es un híbrido. Y el back-end también, ¿verdad? Y el, pero el back-end, o sea, el front-end hace todo lo programable que le conecta al back-end, pero también todo lo que usted mira por fuera, o sea, lo que visualmente son muy buenos, y ellos con un applet de Java, ¿verdad? Applet de Java, podríamos decir que las plantillas ya hechas, ellos las manejan como, como que fuera su propio mundo, ¿verdad? Pero también saben que se ve bien. Cambio un programador, programador, programador nativo, programador de la parte, está el web y el desktop. El web es el que hace aplicaciones web, y el desktop es el que solo hace aplicaciones desktop. Entonces, está el back-end. El back-end no le importa qué es lo, cómo se mira. Lo importante es que le dicen, vaya y sirve el formulario, no importa cómo se vea. Y en el formulario conecta las bases de datos, ¿verdad? Y hace toda la carga de las, de las, de las cosas que se tienen que ver, ¿verdad? Los combos, los famosos combos. Y hay que ver el, el, el diseñador, o el diseñador web, o el diseñador este, o el front-end, cómo se mira. Y muchos de ellos, créanme que les cuesta un montón. Ellos ponen rojo y azul y no les interesa, si el ojo está estallado al verlo. Entonces, aquí les voy a hacer un ejercicio. Por ejemplo, les estoy poniendo una, quiero ver si se ve completo. Sí, vaya, hoy salió una noticia en El Salvador, por lo menos estos días ha salido, que ya hay funcional el Apple Pay. No sé si se han dado cuenta. ¿Qué es Apple Pay, Claudia? Apple de manzana, ¿verdad? Apple Pay. Sí, el back lo lanzó ya. Ajá, a mí me mandaron un mensajito de Credomatic, que me pusieron un formulario, una página de Bitly, ¿verdad? Bitly, bit.ly, este, L-Y, en el cual me decía todo el proceso de cómo podía agenciar mis tarjetas de crédito al Apple Pay. Entonces, les voy a decir algo. Miren este link que les acabo de poner en el chat. Es un link, es un link del blog. ¿Dónde vi yo esta noticia? A ver que sinceramente no me acuerdo dónde la vi. Pero la cosa es que les quiero demostrar algo. Si yo aprieto, o sea, si yo copio. Ustedes pueden leer, ¿verdad? En este momento. El blog.com, pleca, Apple, guión, pay, coma, este, ya está todo separado en guiones, ¿verdad? Pleca, porque ahí no puede ir un espacio. Sino que, acuérdese cuando usted está nombrando sus archivos. En Windows Explorer, ¿verdad? Que todos, coma, y todos, espacio, espacio, espacio. Eso es un gran relajo en su computadora. No les ponga espacio. Sepárelas con mayúsculas y minúsculas. Cuando vaya a empezar palabra, póngale un guión o guión bajo. Pero no lo haga con espacio. Porque eso lo que hace es arruinar la estructura de archivos. Y le va a costar más a su computadora encontrar las cosas. Para empezar. Ahora le voy a demostrar algo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos links? Un punto al que me le diga de dónde viene ese link y cómo sabemos por qué. Ajá. Pero no. En ese link, los dos llevan a la misma página. ¿Por qué uno es tan largo y el otro no? ¿Cuál es la diferencia? Usted tiene que saber lo de mercadeo. Porque de ahí vienen esos links. Para saber leer ese URL y saber de dónde viene ese link. Sin que nadie me diga, ah, esto viene del correo que mandamos a la base de datos de tal. No. ¿Dónde viene ese link? Para que usted vea lo importante para leer un URL. Para que usted sepa dónde tiene que encontrar eso. ¿De dónde viene ese link? Porque trae una, no sé, yo lo voy a traducir a mi idioma. Quizás trae una geoposición, una IP. No. Perdido. Frío. Más frío que el call de, el super call de Holtz. Por ahí hay una red social. Yo me, no sé si soy segura, pero recuerdo que yo lo ocupaba antes para cortar links. Por ejemplo, cuando mandamos los formularios de Google, a veces uno saca un gran, o sea, un link enorme. Pero el link se dice mandar la versión corta. Y usa, Google ocupa un acortador de links, algo así creo que se llama, pero no lo recuerdo. Vaya, pero ¿cómo se lleva así sin ayuda de nadie? Oye, a simple vista, con ese montón de código o palabras, vaya, dígamosle. ¿De dónde vengo? ¿O para dónde voy? ¿De dónde salió ese link? ¿Cómo el faro sabe de dónde le dieron click? Y llegamos al blog siempre. Ajá, Vilma Mercedes, ¿cómo supo? ¿Por qué? Si me lo dice completo y de dónde exactamente están las palabritas esas que sabe. ¿Por qué sabe que viene de Facebook? ¿Por cuáles letras, pues? Abre el micrófono y explícale a sus compañeros de dónde. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí en el link aparecen dos letras, ¿verdad? Que dice FB, de Facebook. Y yo imagino que es por eso que nos lleva directamente a lo que es la página de la aplicación. Vaya, ajá. Pero vayamos más allá. Después de FB, ¿qué sigue? ¿Qué letras siguen? Léalas. FB dice click. No, no dice click. No, sí dice leyéndolo, sí. Pero después de FB, ¿cuáles son las otras dos letras que siguen? Bueno, aparece como la de Google. No. FB, ¿y de ahí qué sigue? CL. Ajá, ¿y qué es CL? ¿Qué acción hace el usuario para irse? Ajá, ¿qué acción hace el usuario? De click. Ajá, ¿y de ahí qué sigue? ¿Qué sigue después de la CL? ¿De? No, hay otra letra antes. ¿Y de? Ajá, ¿y qué es ID? De ID. La identidad. Al fin, vaya. Entonces, vaya. Oye, ¿qué dice ahí entonces? En esas seis letras, ¿qué dice? Sería como Facebook click ID. Correcto. Ajá, y entonces después del igual, eso es una variable a nivel de programación. Después del igual, ¿qué viene? Toda la variable, ¿verdad? Porque de ahí sigue un guión. Y después del guión, ¿qué sigue? Ya tiene su punto, Vilma. Ajá. De nada. Ajá, ya ven. El país del ciego es el tuerto, es el rey. Ya ven. Va, entonces sigamos. Leamos. ¿Qué más sigue? ¿Dónde me doy cuenta que apareció Google? Google. Y esto es una, es, esto es un bajo. Exacto, uno de los dos guiones bajos. Ajá, ahí dice, ¿qué dice? Guión bajo. Me imagino que de Google. Ajá, ¿y de ahí qué sigue? Una W grande, ¿verdad? Ajá, PG. Ajá. ¿Y qué es WPG? ¿Qué? ¿No le suena Google Web Page? Sí, Google Web. Page. De página, ¿verdad? Acuérdese, programación es en inglés. Todos los chinos, japoneses programan en inglés. Aquí no hay programación en chino, ni en japonés, ni en árabe. Entonces, ¿por qué les insisto yo que aprendamos inglés y aprendamos programación? Esto es HTML, CSS. Y eso que la IP va, va descubierta, porque también hay IPs escondidas. Cuando la IP va escondida, no le aparece todo eso. Usted no sabe de dónde hicieron clic y eso lo pueden hacer. Le puede pedir al programador, hágamelo oculto para que nadie sepa de dónde usted está obteniendo la información. Porque si es una campaña súper importante, nadie, vaya, no es mi rubro. Sí sé un poco, ¿verdad? Porque yo, pues, estuve estudiando el técnico en desarrollo de software, en el ITCA. ¿Verdad? Técnico de ingeniería de desarrollo de software. Probablemente yo tenga unos 15 o 20 años más que ustedes. No tanto, tal vez. Pero si yo puedo, ustedes pueden. Tienen la mente más fresca. Tienen todos los recursos. O sea, ¿de dónde viene ese clic? Entonces, ¿qué yo di? Yo me di cuenta porque lo puse en el WhatsApp de un grupo. Y qué largo este link. Esa gran letanía, vea, hasta abajo. Que hasta cólera darle clic. O sea, tan grande. Cuando realmente, ¿verdad? Puede ponerse un link oculto. Cuando usted pone un link oculto, pone solo la palabrita. Y se va, ¿verdad? Así como lo pone en Word. Que se va a un vínculo. Lo pone, ¿verdad? Y usted solo le da clic a la palabrita. Pero esto es lo que está detrás. Entonces, ¿ahí dónde sé yo? Ahí nadie me va a engañar. Viene de un clic de Facebook. Y ese es el link que yo oíse. Quiere decir que la publicidad del blog en Facebook está funcionando. Y ahí vienen las métricas, ¿verdad? Entonces, ¿qué agarran las métricas? Esto. Ella empieza, ah. Y entonces empieza el programa. Si fulanito es igual a FB. Yes, no. Estamos haciendo el flujograma. Si es que sí, plaz, poner uno, uno más en la métrica. Si es que no, da el valor cero. Que sí, uno. Que no, cero. Mercadeo. Hoy ya sabemos leer un URL, ¿verdad? Agarre todo y póngase la tarea de ver qué es lo que dice esa gran letanía. Y se va a dar cuenta de cosas muy sorprendentes. Hay programadores que son tan fáciles de predecir. Que no ocultan nada. Y esa es la seguridad de sus estudios de mercadeo. De lo que, de lo que ahí dice. Y eso es el blog. Si vamos a otro, ¿verdad? A ver cómo sale la cosa. Este, pues, en verdad. Habría que ver cómo sale, ¿verdad? Facebook por FB. Y qué tal si el programa solo le pone F. Y si es de, ¿qué? De LinkedIn L. Ahí el programador, ¿verdad? Pero le puso FB, CL, CL y D. Después de la, ¿cómo es que se llama? De la, del signo de interrogación. Esa es la programación. Vamos a ver, quiero ver, le voy a dar click. Y en, vaya, hoy pregunta. Otro punto. Usted, Vilma, ya no puede participar, lo siento. Ya mucho. Este, ¿cuál de los dos? Este, espéreme. Voy a ponerla fácil. ¿En cuál de los dos? Yo, ¿verdad? Como persona normal. Le he dado un pago. O he sido captado, perdón, como métrica. ¿En cuál de las dos? Buenas noches. Yo creo que he sido captado como métrica en el link largo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde ahí habían indexado desde la parte de Facebook. Facebook ya lo capturó, Facebook lo redirigió, perdón, lo redirigió y ese click ya va, ya va contado. Vaya, vaya, vamos a ordenar ahí las ideas. Vaya, Facebook ya lo lleva, ¿cómo dijo la palabrita? Indexado. Eso, y según lo que hemos visto en clase, ¿quién hace indexación? Google. Ajá, no Facebook. Ok. Lo hace Google. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vaya, tiene su puntito. Entonces, ¿qué pasó? Ahí me lo ponen, me lo recuerdan en el chat ahí, en el WhatsApp ahí, me lo mandan y todo, para que no se me vaya a olvidar. Entonces, ¿qué pasa? En el de arriba, toda esa gran letanía que yo le di a Facebook, entonces ahí, ¿qué pasa? Ah, estoy pagándole a Facebook. O sea, no es que yo le esté pagando, desembolsando, ¿verdad? Sino que allí, el pago que le está haciendo el blog a Facebook es justificable. Porque han armado ese link con ese objetivo. Con ese objetivo, entre, mientras más letanía usted ve en ese link, es donde están tratando de que la gente normal, ¿verdad? Según ellos, ni se den cuenta en qué momento le están diciendo, le están diciendo a Facebook. Si ustedes leen el faro, ¿usted cree que Facebook se va a guardar ese chisme? ¡Nombre! Él le está también contando. Ah, mira, ya viene Carlos Orlando. Sí, aquí él lee el faro. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Sea un poquito malo. Recórtelo. Y mándelo así, para que todo el montón de gente que le dé clic. Imagínese ahora ese marketing viral. Usted comparte un link en un grupo y como 40 caen, ¿verdad? Todos esos clics son leads. Son un clic. El clic ya estuvo. Logró una métrica. ¿Qué compró al final? A saber, aquí nadie compra nada. Es información. Es un producto intangible. Pero, ¿qué pasa? De repente viene el faro y publica sus métricas. Somos leídos por tantos. Cuando se están peleando con Nayib. Cuando Nayib los manda al carajo. Ahora pregunto yo una pregunta así un poco, ¿verdad? ¿Es importante que hagamos programación los mercaderes de mercadeo? ¿Es importante? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente, ¿verdad? Con que los sellos de diseño. O sea, tienen que, ¿verdad? Sí, mi aproximación siempre fue diseño digital. Pero cuando yo me di cuenta de eso, mire, yo me quedé. O sea, qué chivo. Y empecé a leer, mire, me di a la tarea de todos los links. Chica, cuánta caramada nos meten. De verdad, le diré. Es increíble. Entonces, ¿por qué yo les insistí? Mire, este link es patrocinado. Este no. Vayan a ver esos links. ¿Y cómo los van a ir a ver? Ya vamos a pasar la lista. Hoy sí les he dado chance para que lleguen. Si ya no llegaron a la lista, ya no. Ahí sí, miren, ya. Ese, vamos a ver, share screen. ¿Dónde estoy? Aquí, vean. Voy a poner compartir. Vamos a ver si salimos con video. Si no, no. Vaya. Hoy vamos a ir a ver. San Google, ven a mí. Ajá, vaya. Veamos un URL. Cualquiera. ¿Cuál me estaban diciendo ayer? Rosaje, la tecleña, me dijeron ayer. Vean, vean, la tecleña. La, guión, te, ¿cuál es el guión en, cuál es el espacio? El guión. No, el espacio en programación. Aspersan, N, B, S, P. Ese es un código ASCII. Usted así como pone alt 161, la y tildad, alt 162, la tildad, y así sucesivamente, ¿verdad? Si es un, si es un teclado QWERTY. ¿Verdad? Bueno, entonces, ya pues, la tecleña, mire, yo le puse espacio en mi lado. Yo, Claudia Colindres, cualquier usuario, que me guste el pan dulce, que no me gusta, pero bueno, digamos que ando buscando un queiquito para mi hija en su cumpleaños, que ya va a ser sábado y quiero ver las opciones y me gusta la tecleña. Ajá, mire, ese espacio nunca salió. Nunca, mire, y ellos no están aquí, mire, no hay patrocinado, mire, no le pagan a Google. ¿Ya supo por qué? Eso es importante. ¿Ya supo por qué no le pagan? ¿Por qué no está lo de sponsor? No está el sponsor ni el patrocinado hoy, porque vamos a ir a ver a, bueno, es lo único que se me ocurre. Avianca, de verdad, Avianca. Mire. ¡Tarán! ¿Qué le parece? Avianca.com, vaya. Y mire esto, este simbolito, ¿qué significa? El favicon. Este favicon sí es el de Avianca, es el logotipo, es la imagen, la que le va a aparecer allá en la pestaña de arriba. Avianca.com de abajo es el URL o el original, digamos, y el otro es un patrocinado. Mire, vuela desde El Salvador, vuela a precios bajos. ¿Quién está detrás de este link? ¿Cómo lo puedo saber yo sin ser contada como una visita de esta página? Sin que después no me esté apareciendo que me ofrece vuelos y tonteras, porque eso va a contar como ellos, me capturan mi IP. ¿Qué pasa si yo me voy al modo incógnito? ¿Se darán cuenta? ¿Me saldrá el patrocinado, el no patrocinado? Mire, de ahí todo lo que sigue. De aquí hay otro Avianca, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, otro Avianca. De cuántas Aviancas, vea. ¿Y por qué todos? ¿Por qué aparecen cuatro si solo hay uno? Puedo decir yo en mi mente tan inocente, ¿verdad? ¿Pero por qué aparecen cuatro? Vamos a ver este. Mire, el botoncito, ¿verdad? Usted en cualquier parte, en el lado negro, que la tengo en una... Vaya, hace este botoncito, dice inspeccionar, no sé si lo mira. Pero clic derecho, inspeccionar. Mire. Ahí le van a empezar las tripas a ver este volado. Si es que se las deja ver, ¿verdad? Si es que vaya, miren, vamos aquí lo que vimos ayer, miren. El head famoso, por ahí tiene que estar el famoso title. Si usted no encuentra las palabras fácilmente, ponga control F, que es control find. Y entonces empiece a buscar, ah, mira, búscame esta palabrita que yo quiero, ¿verdad? Y ahí va, yo porque voy para ahí abajo, ¿verdad? Entonces aquí va a encontrar el famoso title de ayer. Solo que, pues sí, aquí estamos hablando en ligas mayores, ¿verdad? De programación. Ya el header ya no es así, ¿verdad? Mira, aquí está la hoja de estilo, pues, style. Y ahí vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿verdad? Viendo qué es lo que está pasando y por qué. Aquí le vamos a dar clic y ya volvemos al mundo. Vamos a darle un clic a Bianca. A ver, el sponsor. Quiero en el chat. ¿Desde a qué monto se puede invertir en Google Ads? En lo que usted quiera. Ahí lo que usted quiera. Y es que no es que usted invierte. Usted lanzó una campaña y de casualidad le cayeron un millón de leads. Preocúpese. Porque va a gastar y lo va a tener que pagar. Ese es el problema del marketing digital. Que ahí usted no es el que controla. La audiencia lo controla usted. Ahí están las famosas cookies. Ahí arriba. Mira esta gran letanía. Ya se dio cuenta. Volvimos a lo mismo. Mira, G, C, L y D. Este fue más vivo. Mira, G. ¿Quién es G? A saber, ¿verdad? Vaya, ahora hagamos esto. Mira. No sé si lo ven, ¿verdad? Quítenle después del question mark del volado ese. Ahí, mire. Sigue reconociendo y me sigue ofreciendo la misma URL. ¿Qué significa? Que en todo lo demás ya agarraron mi IP. Le voy a dar Enter. Mira. El sitio sigue siendo el mismo. No ha pasado nada. Lo demás es puro. Ya sabe qué. Y me dice, ¿y de remate me quiere mandar notificaciones? Bloquear. No. No lo permito. Y si lo pongo en incógnito, jamás me lo va a pedir. Porque no sabe ni quién soy. Ni de dónde me estoy conectando. No estoy con geolocalización. No saben nada de mí. Simplemente soy una persona que a saber de dónde quiere cotizar. A saber qué y por qué. Si yo me pongo a poner aquí un San Salvador, Miami. Miami, santo Dios. Ah, mira. Ulana con este IP quiere a Miami. En tales fechas. Y viene este sitio, me cotiza lo más caro. Así es la internet, señores. Del otro lado que están ustedes en mercadeo. Son los que diseñan eso. Son los que en teoría tienen que pensar todo eso. Ah, hay que capturar a todos. No importa. Todos son clientes. Y de todos queremos el dinero. Sí o no. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno. Entonces, sigamos. Ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto. Aquí nos quedamos en las 10. Ocho. Ocho eran ayer, ¿verdad? Ah, el videíto. Vamos a ver el videíto. La estrategia de Search Engine Optimization. ¿Por qué es optimizado? Porque si no, nos va a llegar chinchita le pate. En buen salvadoreño. Y yo quiero que me llegue realmente la audiencia o el target que yo estoy buscando. Si no, todo mundo va a caer en ese volado. Imagínense el producto. Pues, o sea, el faro, al perdón. Sí, al faro le interesa, diría yo, la audiencia salvadoreña. Aunque el faro es una revista digital, ¿verdad? Después de Factum. Factum, ¿verdad? Este, creo que son uno de los más leídos. Uno de los más leídos, sino es que el segundo más leído. Después de Factum. Usted tiene que estar encima de todo eso. Comunicaciones, mercadeo, diseño. Todo eso le incumbe. Tiene que andar en todo menos en misa. En este video, aprenderás qué es SEO, o Search Engine Optimization, y cómo funciona. También aprenderás estrategias de cómo implementar SEO en tu sitio web. ¿Qué es SEO? Por sus siglas en inglés, SEO, Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda. Es el proceso de mejorar tu sitio web para atraer más visitantes de los motores de búsqueda como Google, Yahoo, Bing. Ahora, ¿qué significa lo que acabo de mencionar? Cuando estás pensando en comprar un producto o servicio, por lo general, lo primero que haces es buscar en internet. Digamos que estás buscando clases de inglés. Abres Google e ingresas alguna palabra relacionada al tema, como por ejemplo, clases de inglés en El Salvador, clases de inglés corporativas, inglés corporativo. Los motores de búsqueda, Google, Yahoo, Bing, deben encontrar la respuesta más relevante, útil y confiable. Para lograrlo, envían arañas a través de la web en busca de ese contenido. Partiendo de las palabras de búsqueda, el buscador crea una lista de resultados en orden de popularidad y autoridad de los sitios web. Veamos un ejemplo, inglés corporativo. Por lo general, el primer resultado que ustedes pueden observar es el de un anuncio pagado. Las siguientes páginas son las que son más populares en la web y por ende las que tienen más autoridad, como pueden observar, inglés corporativo. Está en los primeros lugares. Ahora, busquemos otras palabras claves. Clases de inglés. Inglés corporativo es el primer resultado, como pueden observar. Tu objetivo tiene que ser que tu página web aparezca en los primeros resultados en base a las palabras claves de tu negocio o industria. Ahora, ¿cómo logramos aparecer en los primeros resultados de los motores de búsqueda como Google? A continuación, les presento una estrategia de SEO muy sencilla de seguir. Hacer investigación de palabras clave. Aquí me refiero a su negocio. Si su negocio es de productos de belleza o un salón de belleza, sus palabras claves probablemente sean salón de belleza, corte de cabello, uñas acrílicas, etc. Si el negocio para el que trabaja está relacionado a servicios de contabilidad, entonces sus palabras claves probablemente sean contabilidad financiera, servicios de contabilidad, asesoría fiscal, etc. Después de identificar las palabras clave, es necesario tener un blog, el cual se destinará para crear contenido valioso para sus clientes potenciales. Por ejemplo, si su negocio es un salón de belleza, un blog post relacionado a su negocio podría ser, ¿cómo cuidar tu cabello? Al ingresar un blog post, es importante que ese tenga una llamada a la acción. Por ejemplo, contáctenos, inscríbete ya, obtén 10% de descuento, etc. Al publicar artículos útiles para tus clientes potenciales por medio de un blog, ellos te verán como el experto en el área y será mucho más fácil poder vender tus productos o servicios, ya que ellos confían en ti y tu conocimiento. La siguiente estrategia es optimizar contenido en torno a una palabra clave. Es importante introducir la palabra clave en tu blog post, ya sea en el título o en el contenido, ya que esto es lo que buscan los buscadores, otras personas. Después de crear tu blog post, es importante promocionarlo en las redes sociales y compartirlo con los fans de tu página de Facebook, seguidores en Twitter, etc., por medio de un correo electrónico. Esto con el objetivo de que tu publicación se convierta viral. Bueno, he entendido, hemos entendido el videíto, más o menos un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Solo que los detalles que hemos estado brindando han sido un poquito más extensos, para que ustedes sepan un poquito más de consejitos y de astucias, para que vayan hallándole un poquito más de interés a lo que es el mercadeo digital. ¿Alguna pregunta de este tel 2.3? ¿O estamos así como un poquito más claros que ayer? Hoy no estamos tan cansados. Estamos un poquito más en la sintonía. Olis. Ah, vamos a pasar la lista. Ahorita me acabo de acordar. Ya veo 22, ya, hoy sí, ya, ya llegaron. Bueno. Solo que vamos a dejar de compartir, porque. Si no, stop share. Van a ver ahí todo. A ver, este jueves 4. Uy, que ya fue la semana. Alejandra, ¿sabes ahí? Acá estoy. Buenas noches. Buenas noches. Carlos David Flores. No vino. Ok. Carlos Orlando Rivera. Presente. Presente. Daniel Ernesto Campos. No vino. Hola, Lick. Presente, presente. Ah, ok. Este, Daisy Carolina. Presente. Bien. Edwin Alexander. Buenas noches, presente. Buenas noches. Edwin Vladimir. No está, qué raro. Este, Estela de Los Ángeles. Presente. Presente. Jacqueline Andrea. Jennifer Vanessa. Hola, hola, presente. Ok. José Cristóbal Morejón. Buenas noches, presente. Buenas noches. José David Gaitán. Cuando llegue, voy a estar chingando. José David. No entendí nada. José David Gaitán. No está. Vale. José, yo sí Cruz Santos. Sí. Tampoco. Está raro. Juan Antonio González. Presente. Carla María Lisset. Presente. Katherine Catalina. Buenas noches, presente. Gracias. Kelly Patricia. No. Presente. Ah, sí. Este, Ligia Briseida. Buenas noches, presente. Buenas noches. Melvin Iván. No. Mónica Ester. No. No hay Alexander. No hay Alexander. Presente. 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 Espéreme. Mónica Ester, sí. 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 Aquí estoy. Y no hay Alexander. Y no hay Alexander. Buenas noches, presente. Bien. Óscar Orlando. No. René Adalberto. Tampoco. Silvia Yolanda. Vilma Mercedes. Presente. Ok. Wilfredo José. Presente. Yesenia Noemi. Presente, Lig. Ok. Natalie Elizabeth. No. Alejandro Mendoza. No. Bye. Excelente. Ya pasamos la listita. Vamos a centrarlo. Ok. Hoy vamos a seguir con la siguiente leccioncita. Voy a volver a compartir. Aquí estamos. Share. Ajá. A ver, ya vemos el videíto. Vamos a la otra. Siguiente. Objetivo. Vamos a la 2.4. Al finalizar esta lección, los participantes aprenderán acerca de email marketing y cómo implementar esta estrategia para poder crear nuevos clientes. Bueno, la publicidad por correo electrónico o el email marketing o el mercadeo por medio de correo electrónico es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico. Normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocios, solicitar ventas o donaciones y está principalmente orientado a crear lealtad, confianza o concientización de la marca. La publicidad por correo electrónica. La publicidad por correo electrónico puede efectuarse a listas compradas o una base de clientes actual. Hay que tener cuidado en esto porque hay gente que solo llena los correos por dar correo que no es el que usa. Hay gente que tiene hasta cuatro correos y le da a usted el correo que nunca va a revisar. Solo lo pone por pasar el filtro, pero no porque quiere algo, ¿verdad? Y usted tratando de agarrar esos correos para llenar una base de datos. Esas bases de datos también son compradas y son caras. Son caras porque es prácticamente vender información personalizada, confidencial de mis clientes. Por eso hay muchos disclaimers en el cual le dicen que solo para enviarle publicidad, incluso le ponen un espacio de tiempo en el cual usted si la quiere diaria, si la quiere cada semana o dos veces por mes o una al mes, incluso le ofrecen cuando son boletines electrónicos, que es un tipo especializado de email electrónico. Hay diferentes formatos, ¿verdad? De correo electrónico. Hay unos que simplemente solo sirven para dar anuncios de la compañía. Existe una extensa lista de proveedores de servicios de marketing por correo electrónico como, por ejemplo, el Constant Contact, MailChimp, en lo personal es el que más me gusta, ¿verdad? La Soho Campaigns y el GetResponse. No sé quiénes han probado el MailChimp. Lo han probado. El Chimp es por chimpancé. MailChimp. No lo han probado. Hola. No. Vamos a ir a darle una vista. Una vista ahí. MailChimp. Usted pone MailChimp y ya. Miren, ahí está el Fabicon, ¿verdad? El chimpancé. Para que usted sepa, miren qué importante es ese iconito, ¿verdad? Porque ahí me dice dónde está. Miren, no está pagando publicidad, sino que él solito sobrevive. Usted pone MailChimp y es el único MailChimp en todo. Le da clic con confianza. Miren. Hoy le han puesto esto, el Intuit MailChimp. Intuitivo. Convierte y ya saben que estoy en español. Miren aquí arriba. ¿Cómo supieron que estoy en español? Es, miren, ya me distinguieron que yo estoy en español. Cuando todas mis herramientas e incluso mi Windows está en inglés. Esas son las preguntas que usted se tiene que hacer. Vayan. Convierte los correos electrónicos en ingresos. Miren. Automatizaciones, que es una automatización. Usted va a estar mandando correo por correo. Se va a quedar hasta las 4 de la mañana viendo que se ha ido toda la base de 100,000 usuarios. Toda la base de datos. A ver si todos se fueron o no se fueron. Los correos. Se va a dar cuenta de eso. ¿Hasta qué hora de la madrugada terminó y cuántos resultaron links rotos, correos rotos que no existen? O que me lo rebotó también, ¿verdad? ¿Cuántos de esos fueron efectivos? Miren, le ofrece una prueba gratuita. Premium, standards, essentials o gratis. En la gratis se lo puede mandar a 500 contactos. Una campaña. Le va a dar soporte por correo electrónico los primeros 30 días. Para que usted esté respondiendo cualquier cosa, ¿verdad? Plantillas de correo electrónico ya preintegradas. O sea, ya he hecho. ¿Cómo se llama esto? Se llama un CMS. Por eso es que le están cobrando a usted. El CMS es un Content Management System. Es algo donde usted ya solo va a ir a hacer, solo va a ir a poner, pues ya está hecha el plato principal, la ensalada y el arroz y usted solo lo pone en el plato. No le va a tocar hacer el arroz, hacer el pollo ni hacer la ensalada. Ya está todo hecho para que usted solo lo combine. Mire, pero no tiene prueba AB. ¿Qué es la prueba AB? Hacer una prueba AB Testing. El AB Testing es la fase final que se ocupa en todo lanzamiento de un producto digital. ¿Ha visto usted aquellos productos que dicen en versión beta? En versión beta es que ya está casi que en el 95% de funcionalidad, pero hay un 5% que todavía por ahí no, ¿verdad? No está. Entonces, aún así lo lanzan y salen el montón de problemas, ¿verdad? Que son, que pueden ser mejorados en una versión 2. Recorridos del cliente automático básicos no tiene, tampoco tiene onboarding, ni tampoco tiene segmentación predictiva, ni gestor de campañas. Tampoco lo va a tener el Essentials. Mire cuánto vale, 13 dólares por mes basado en 500 contactos. El estándar, ¿verdad? Es como que le ofrece, no tan poquito como el Essentials ni el Free, pero tampoco le ofrece el gran montón como el Premium. Son 20, solo le cobra 7 pesos más. Durante un mes le va a cobrar eso. Mire, ya le incluye todo, mire. La prueba, le pone los recorridos, el onboarding asistido. ¿Y aquí qué cambia? Dedicado. Eso es una gran diferencia. Le dan asistencia a usted para ver dónde puede mejorar las cosas. Segmentación predictiva. Ahí ya están ocupando herramientas de programación que le ayudan a usted a cómo dividir su segmento de mercado. Y un gestor de campaña, ¿verdad? Así tipo Facebook, tipo el MetaSuite. ¿Cuál es la gran diferencia entre el estándar y la Premium? Mire, me he basado en 10,000 contactos y una base de 10,000 correos es chiquita. Y tiene un asterisco, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el asterisco ahí abajo. Ver las condiciones del período de prueba. Se aplican cobros adicionales si se supera el límite de contactos o de envíos de correos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a estar como que estoy tirando este pelota en el aro de básquetbol, ¿verdad? Lanzando y lanzando y lanzando correos a ver cuál pega, ¿verdad? Tipo la Curazado. El Hot Weekend antes era una vez cada seis meses o cada tres meses. Hoy el Hot Weekend es cada 15 días. Si no es que cada semana. Igual Tropigaz o la Curazado. Todas esas ahorita están locos mandar y mandar y mandar y mandar y mandar y mandar. Por lo menos, ¿verdad? Eso es lo que yo he visto. Están mandando por doquier. Simán también. Bueno, Simán no ha empezado, no lo he visto. Pero lo que sí están bien locos son los de la Curazado. Y todos están con lo del Día de la Madre abatido, ¿verdad? Porque ya es 4 de mayo, señores. En seis días. En seis días es la reventazón. Y van a ver algunos, muchas de estas ofertas son vigentes hasta el 15. ¿Por qué hasta el 15? A ver, mercadeo. ¿Por qué hasta el 15 si el Día de la Madre es el 10? ¿Por qué hasta el 15 de mayo? Por el público. Ajá. ¿Y por qué por el público? Por la fecha de pago. ¡Eso! Porque el 15 pagan, hombre. O sea, mucha gente no va a tener plata para el 10 a pesar que sea feriado. Nada de eso. O sea, ¿y el 15 qué día cae? Quiero ver. ¿Cuándo cae el 15? Creo que cae viernes. Lunes. Miércoles cae el 10 de mayo y hasta el lunes. Cae el 15. Híjole. Entonces, una de dos. A los que les pagan el sábado del 13. Ajá. Correcto. A los que les pagan, bendito sea el señor sábado del 13. Pues qué bueno, ¿verdad? Van a poder llevar a la viejita en la noche. O el domingo. Pero los que el lunes la regaron. La regaron. Tuvieron que haber reservado un poco desde el 30 de abril. Imagínese desde dónde. Si no es que ya se lo gastaron en el primero de mayo. Así que tienen que ver, ¿verdad? Por eso es hasta el 15 esas ofertas. O sea, usted analice esas ofertas que sacan. Y dependiendo de la premura. O sea, si usted imagina ya encargó la lavadora y el delivery va a ir llegando tres días después. Todos los acumulados del 10 de mayo. Y si es mueble, se lo van a armar. Uy, chica, tipo 20 va a ir estrenando la pura viejita. Todo eso hay que tomar en cuenta. El shipping, ¿verdad? El tiempo en el que se va a tardar esta oferta en llegar. Si usted va a pasar mandando la herramienta toda la noche. Tiene que estar pendiente de si no se traba o si no pasa algo. Porque un error en el código. En el servidor de correos. No sé si lo ha escuchado. El servidor de correos. No sé si le ha pasado en el trabajo. Cuando el Outlook. Usted dice, puchica, qué poquitos correos me han caído ahora. De repente aparece el puño. ¿Qué pasaba? El servidor estaba saturado. ¿Y qué pasa si es una campaña? ¿Qué pasó? ¿Algo en el servidor? De correo. ¿Qué sucede? La promoción llegó atrasada. Y eso es pérdidas para la empresa. A ver, ahí tenemos un chat. Pago. Ajá, pagan. Todo el mundo sabe. Bueno, normalmente 15 y 30, ¿verdad? Pero hay gente que no le pagan así. Hay gente que le pagan el 3 y el 12. El 3 y el 12. Tengo una consulta. Dígame. Por ejemplo, yo quisiera saber si hay una forma. De cómo podemos saber si nuestro público por email. Cómo saber si realmente han leído nuestro correo. Porque muchas veces pueden haber clientes que nada más lo manden al spam. ¿Verdad? Ya no ven nuestro correo. Entonces, yo quisiera saber si hay una forma. De saber si realmente nuestro cliente está viendo nuestro email. Fíjese que al igual. Bueno, ahí solamente por medio de lo único que le puede decir la herramienta, dependiendo de lo que usted utilice, es enviado. Y le van a salir en las estadísticas, por ejemplo, que no. ¿Cuántos fueron rebotados? ¿Cuántos correos ya no? Ya no, ¿verdad? O sea, pero si el cliente ya no ve ese correo o pone uno que ni siquiera chequea. La única manera es que usted le ponga algún gancho dentro del contenido de ese correo. Donde usted a ese botón le va a poner ese link. Y ahí, ¿qué va a decir? Email ID. Así dicen los del correo. Email ID igual. Entonces, eso significa. Ah, este cliente vino por el link que yo le puse en el correo. Así se va a dar cuenta. Pero que solo lo leyó o compró. Nada. O sea, ahí sí que no se va a dar cuenta. Nunca se va a dar cuenta. Entonces, usted no sabe cuántas de las personas llegaron por el olor al pollo campero o llegaron porque tenían hambre o porque les gustan las tartaletas. Solamente preguntando. Sí, a mi punto de vista siento que el email por ese aspecto se está quedando como un poco desfasado, ¿verdad? Con respecto a lo que son las redes sociales. Hay otro factor más importante que eso. Tienes que ser parte de la publicidad estática. En publicidad digital tenemos publicidad estática y publicidad interactiva. En la publicidad estática a este correo muchas personas responden. ¿Y qué pasa? Es una cuenta genérica. Es un info arroba la curazao punto com. Jamás lo van a responder. Es más, se lo rebota. Y le pone que si quiere que contacte servicio al cliente. A menos que usted le dé clic a la compra. Ahí sí le hacen caso. Pero si usted quiere, por ejemplo, ah, yo compré un mueble el mes pasado y quiero reclamar, voy a aprovechar. No lo van a escuchar. Eso es la publicidad estática. Pero si usted hace la publicidad, si es algo interactivo como las redes sociales, se supone que ahí hay alguien respondiendo. O debería de haberlo. Un community manager en el cual usted dice, ah, me interesa esta moto. ¿Cuánto la van a entregar? Y si es un mueble, ¿cuánto mide? Me lo van a dejar hasta la casa. Y si va armado, ¿cuánto me cobran extra por llevármelo ya armado? Es toda una logística, ¿verdad? Que tienen que ver, no es solo el correo. No es que yo dije, ah, va a ir armado y al final nadie lo va a armar. Todo eso lo tiene que tener planeado en la estrategia de mercado. El día de mañana, fíjate que me lo trajeron a la casa y vino alguien. El mismo día me llamó una persona diciéndome que me iba, que si, que llamaba de la Curaçao, que si me podía venir a armar por 10, por 35, 35 adicionales. Voy a preguntar, ¿cuánto se lo arma un carpintero X? 80, 60. En cambio, ese que lo arma cada rato ya se puede todas las piezas. Lo arma más rápido. Por eso, esa es la gran diferencia. No va a poder saber. A menos que usted le haga algo en el clic interactivo. En el Facebook, en las redes, por lo menos sale un nombre, el perfil. Que a veces tampoco es certero, es un fantasma. Pero Facebook sí le va a dar estadísticas. Atrás. Por medio del Meta, sí usted va a saber exactamente. Gracias, de nada. Vamos a ver. Aquí le está enseñando, ¿verdad? Cómo es lo que usted está, cómo puede enviar, ¿verdad? Le está dando ideas. Vamos a poner otra vez. Mire el rollover, yo le voy para arriba, le voy para abajo y empiezo otra vez la animación. Compra del cliente, mire. Espera una semana. Envía a él retroalimentación. Un requerimiento de retroalimentación. Eso es lo que está haciendo todo mundo. Ah, fulano compró. Decime. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te tratamos? Servicio al cliente, la compra, el pago. Todo, ¿quién saber? Absolutamente todo. Porque de todo eso usted puede hacer campaña. De todo eso. Petición de opinión. Ya no es la estrategia del marketing digital, no es la tradicional. La tradicional es te vendo. Y la digital es quiero saber tu opinión. Es muy distinta. Estamos enfocados en el usuario. En el mercadeo tradicional usted se enfoca en el producto. En el digital está enfocado en el usuario. Bueno, sigamos aquí al materialcito que mañana vamos a terminar esta semana. Ya vamos a llevar la mitad del curso. Bueno, la mayoría de proveedores de servicios de marketing por correo electrónico ofrecen una versión gratuita que permite tener una base de entre unos 500 a 2,000 contactos y enviar entre 10,000 a 12,000 correos por mes. También ofrecen diferentes funciones las cuales permiten medir diferentes aspectos importantes para saber quién está interesado en las ofertas enviadas. Algunas de las métricas más importantes son mensajes abiertos, clics en links, lo que estábamos viendo, los links, ¿verdad? Los links. Cuando le dan clic ahí, para eso sirve el CLID, clic ID. Capacidad de entrega. O sea, de nada me sirve. Yo mandaron una súper mega promoción. Cien bodegas son unos cholludos, pues. Y súper precio, pero allá. Yo acabo de comprar un mueble de la Curacao. Sí, la Curacao. ¿Y qué pasó? Lo compré sábado en un hot weekend. Me lo trajeron el lunes. El martes me lo estaban armando. Yo tenía a alguien, miércoles creo que me lo armaron. Nunca me llamó, me dijeron que me iba a llamar uno de sus proveedores para armármelo. Jamás me llamaron. Nunca. Y yo pedí crédito fiscal. El crédito fiscal vino como siete días después. Yo ya ni pensé que me iba a venir. Eso sí, la factura sí me llegó, ¿verdad? El ticket sí me lo mandaron por correo. Y sí me mandaron un correo en el cual decía gracias. Así como la pizza, ¿verdad? La pizza ya está preparada. El China Walk tiene algo muy bonito. Tiene una animación que aparece todos los ingredientes que se están moviendo. Como que alguien está cocinando. No sé si han comprado en la web. Pero es muy bonito. Muy bonito. Ahí aparece que se está cocinando. De ahí aparece una moto que ya viene en camino. Me dice el nombre de quién la trae. ¿Por dónde viene? Así yo voy calculando. A ver, ya pongo la mesa, saco la coca. Le digo a los bichos, lávese las manos. Ya va a venir el combo, la comida china, la pizza. Y de repente clic. ¿Y en la pizza qué? Si se tarda más de media, es gratis, ¿verdad? Eso es el sentido de urgencia. ¿Dónde está mi producto en todo momento? Capacidad de entrega. O sea, usted tiene que estar pendiente hasta de eso. Un mal comentario y le votaron su campaña. Vino arruinado el mueble. Manchado. Dañado. Mira, un tubito de pega. Tuve que ir a comprar. Todo eso. 61.76% de 1,771 correos, ¿verdad? El 61.76 son open rate. ¿Qué es un rate? Es una medición. El 14.28 son de los clics. Hubieron cero goals. 0.28% se desuscribió. 0.34 tiene un bono. Y nadie se quejó. Complaint rate. Todo eso están midiendo sus métricas. ¿Quién se quejó? ¿Quién esto? ¿Quién dijo? ¿Quién no? Entonces, dése cuenta que ahí la opinión es la que cuenta. Lo que no es solo que yo lo mandé y a ver qué vendí. No tiene que medir eso. Se miden varias cosas. 901. Nos vamos a echar este videíto. En este video aprenderás acerca de email marketing y cómo implementar esta estrategia para poder crear nuevos clientes. La publicidad por correo electrónico. Email marketing. Es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico. Normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocios, solicitar ventas o donaciones y está principalmente orientado a crear lealtad, confianza o concienciación de marca. En la sesión anterior, hablamos acerca de tener un blog en el cual compartimos material de relevancia para nuestros clientes potenciales. También se mencionó la llamada a la acción, en la cual solicitamos a nuestros visitantes llenen un formulario con sus datos personales. Este formulario incluye el correo electrónico. La captura de estos datos nos permite crear nuestras listas de correos electrónicos para poder enviar información a nuestros clientes potenciales. La publicidad por correo electrónico puede efectuarse a listas compradas o a base de clientes actuales. En el caso de las listas compradas, no son muy efectivas, ya que por lo general esas personas no saben quiénes somos y probablemente nuestros correos electrónicos terminen en su bandeja de correos no deseados. Esto puede causar que nuestro correo electrónico se convierta en spam o correo no deseado y nos afecte al enviar correos aún a clientes existentes. Es recomendable ofrecer productos gratuitos a cambio de datos personales de clientes potenciales para poder hacer crecer nuestras listas de correos. Un ejemplo de un producto gratuito es una guía electrónica en formato de e-book. O libro digital. Esto creará un incentivo para que los clientes potenciales proporcionen sus datos para luego poder enviarles publicidad y tratar de convertirlos en clientes. La publicidad por correo electrónico funciona en base a números. Es necesario tener una lista de correos grande para poder hacer que este método funcione. Ya que al enviar mil correos electrónicos, es probable que solo el 30% sean abiertos y de estos, solo 100 muestren algún tipo de interés. De los 100 interesados, probablemente se cierre 5 clientes. Es por esta razón que es necesario enviar miles de correos electrónicos. Para enviar miles de correos electrónicos, es necesario contar con uno o varios proveedores de servicios de marketing por correo electrónico. Existe una extensa lista de proveedores de servicios de marketing por correo electrónico. Por ejemplo, MailChimp, GetResponse, ConstantContact, SohoCampaigns. La mayoría de proveedores de servicios de marketing por correo electrónico ofrecen una versión gratuita que permite tener una base de entre unos 500 a 2,000 contactos y enviar entre 10,000 a 12,000 correos por mes. También ofrecen diferentes funciones, las cuales permiten medir diferentes aspectos importantes para saber quién está interesado en las ofertas enviadas. Algunas de las métricas más importantes son, mensajes abiertos, clics en links o enlaces, capacidad de entrega. Ok, preguntas acerca de esta sección que hemos visto. Bueno, hemos visto bastantes, bastantes cositas. Quizás no tan tecnológicas como las de ayer, ¿verdad? Pero siempre si se dan cuenta, la tecnología tiene mucho que ver. Bastante. No es solamente la parte, y esto lo hace la parte interactiva, pues. O sea, no hay manera de, la herramienta tecnológica es muy útil para ayudarnos a saber, como esto es internet, ¿verdad? Y en internet no hay nada oculto. Todo se sabe, todo se puede averiguar por medio de la parte de programación y detectar los famosos IDs. Para reconocer qué es lo que está buscando esa persona, a dónde va, la ruta. Y en algún momento, llegarle a su modo de vida, ¿verdad? A su modo de vida y aparecer en dónde está. A ver, chiquillos, preguntas, comentarios, observaciones. Hoy un poquito más tranquilos que ayer. Ayer sí sentí que estaban así como decepcionados o un poquito en la luna, como dijo aquí, como dijo nuestra compañera. ¿Cómo estamos hoy? Más tranquilillos. No me digan que se sienten igual. Aprendiendo, Claudia, aprendiendo. Aprendiendo, ¿verdad? Satisfecho con el conocimiento. Eso, me parece, me parece. Hoy sí, ya hemos comido, ¿verdad? Bueno, hoy sí. Bueno, ya mañana, niños, mañana hay clase. Mañana hay clase. Acuérdense que no tuvimos el lunes por el primero de mayo, por el feriado. Entonces, mañana hay clase. Los espero a las ocho en punto, por favor. Porque si no, ¿verdad? Mañana terminamos esta unidad dos y nos quedará de tarea nuestro examen. El lunes nos volvemos a ver como siempre. Otra vez, ¿verdad? Las ocho. Martes también. Miércoles no. El miércoles no va a haber clases. Es el Día de la Madre. Entonces, vamos a volver a tener jueves y viernes clases. Así para completar las cuatro horas semanales que se les han prometido. ¿De acuerdo? Sí, está bien. ¿De acuerdo? Hola. ¿Hacer el examen hoy es último día o mañana? No, mañana. Acuérdense que ese resultado se le manda a INSAFORP. Entonces, por eso es que se da límite. No es que no pasa nada. O sea, no es que no se pueda saber domingo, sino que ellos necesitan verificar que ustedes están llevando a cabo el aprendizaje, ¿verdad? Para tener un control de parte de ellos. Eso nos lo exigen. Así que entonces, por eso. Por eso es que se les pide que el viernes lo hagan. Y también para que se vayan con su fin de tranquilo, pues. Que no estén ahí tratando de ver qué hacen sábado y domingo. Tienen el conocimiento fresco de la semana. Bueno, bueno, chiquillos, 908. Estamos despedidos. Podemos ir a descansar, a ver tele, a comer. Y gracias por la atención. Buenas noches. Buenas noches. Espérense. Adiós. ¿De vista que podemos ver tele? Ay, qué lindo. Sí, mi amor, vayan a ver tele. Ella está pendiente de la clase también. Ay, qué belleza. Ay, qué belleza.